¡Buenos días! ¿Quién va a ir hoy a la guarde? Parece Harry Potter Con la varita mágica y la bata esa ¡No, coquí! Que vas a romper el espejo A ver Con la batita, es que esta batita Se la pillé en Primark, es de 2 o 3 años Y le va un poquito grande Pero es que hoy hace mucho frío, ¿verdad? Bueno, ahí andas loquitos ¡Buenos días! Hoy, o sea Me presento Yo me llamo Tere, no sé ni por dónde empezar Porque estoy muy emocionada Yo me llamo Tere, bienvenido al canal Te invito a que te suscribas, te dejo por ahí mi Instagram Para que me sigas también por allí Y bienvenidos, no a cualquier vlog Sino al vlog del primer día de guarde de mi niño ¡Ay, que ilusión, mi corazón! No te metas eso en la boca, dame El primer día de guarde de mi niño ¡Ay, que te quiero! Está en plan Mamá, déjame, que estoy jugando Bueno En fin, sí Habéis oído bien Voy a ser una pesada Pero hoy empieza la guarde de mi niño Mirad, había quedado con la profe de Paulo Que lo iba a llevar a las 6 de la tarde Porque él va a ir por las tardes a la guarde Y yo había pensado Bueno, yo le doy la merienda en casa Le hago dormir la siesta Para no pillarme los dedos Lo llevo a las 6 Pero hace un día No para de llover Hace mucho frío Mucho frío Mira la sudadera que me he puesto así toda de borrego A mí no lo tengo también súper abrigado Y la cuestión Que lo vamos a llevar al final a las 4 Que he llamado para ver si no había problema Me han dicho que no Lo vamos a llevar al final a las 4 Porque así nos lleva papi en el coche Y luego a la tarde no sé qué haré Porque si yo me vengo arriba Y me llevo el coche Igual le he dicho a mi madre Igual me llevo yo el coche Y nos vamos al centro comercial Que tengo que ir cogiendo El truqui de conducir otra vez Porque claro Llevo años sin conducir Y claro Me he vuelto perezosa para conducir Y la cuestión Que yo cuando salga de trabajar muchas veces Pues tendré que llevar el coche Para traerme al niño a casa Que a mí no me importa pasear Pero claro Entre que salgo a trabajar a las 9 Cojo al niño 9 y 20 9 y media Tendré que venir en coche Es que no hay ningún autobús Que me traiga como directo a casa En fin Que me estoy enrollando mucho Tengo por aquí que he preparado Estas cositas Mira se está dando besitos En el Te está dando besitos Si No te metas eso en la boca Todo se lo mete en la boca Tío ¿Ha cogido ahora la manía? Me encanta ver como se mira el espejo Tiene el espejo Vamos Que ya lo veis Bueno en fin Os enseño que he preparado aquí Unas cositas para enseñaros Vale Que es un haul de ropa que hice En colaboración con la marca Happy Knock Knock Vale Que me dijeron Tere Elige unas cuantas prendas Y queremos que Que hables de nuestra calidad Y lo enseñes en tu En tu canal A tus seguidores Y os tengo que decir Que me ha sorprendido muchísimo Es una de las pocas web chinas En las que he pedido Y he probado ropa Que os puedo decir Que la calidad Es muy buena Así que nada Ahora os enseño un poquito Lo que Lo que pillé Y me decís A elegir El outfit De mi niño Para empezar la guardia Hoy Así que nada Lo enseño rápidamente Creo que me voy a maquillar un poquito Incluso para tener mejor cara Pero bueno Que ahora vengo por aquí Hasta ahora Vamos a ver este niño Por aquí tengo este terremoto Que no para quieto Nada Yo ya me he maquillado un poquito Es que no para Es que no para Yo ya me he maquillado un poquito Nada Solamente me he puesto Un poquito de polvo de sol Y colorete Lo que es el eyeliner Con máscara de pestañas Y un poquito de De brillito los labios Que es este Ya no sé donde lo he metido Bueno El de Mina que os enseñé En el último vídeo De la compra de Mercadona Que no es de Mercadona El labial Vamos Pero que lo enseñé En ese vídeo Uno que me entró En la revista Esta revista Glamour Que al final Me equivoqué Yo no sé qué revistas os dije Pero es la Glamour Y me costó dos cincuenta Bueno va Lo voy a enseñar Porque voy a decir Tere pero enseña Lo que te cuesta Es que lo he guardado ya He cerrado hasta el bolso Hola ¿Dónde estás labial? Que te tengo los morros Pero no sé dónde estás Labial de Mina Arse partido Que no lo encuentro Aquí Mirad es este ¿Vale? Que es tipo así Lip gloss Y eso es el tono 705 Y es el que llevo puesto Y nada Que me gusta mucho Que ahí viene Paulo Hola Paulo Aquí escondido ¿Qué haces papá? ¿Qué haces aquí? Con su bata Me lo cojo Tengo que vaciar la papelera Sí Correcto Me parece la tortuga ninja Agua Eso no es agua Es un masajito al papá Es aceite Para hacer masajitos No a la boca no No pero porque Te echas toda la boca Tío Que eso no es aceite Buenos días ¿Qué día es hoy papi? Hoy es el día Que empieza el gordito Un día muy especial Un día muy especial Un día muy chulo Va a empezar la guardia La adaptación de la guardia Paulo lleva puesto El pijama de Saint Este que es súper gordo Que os dije que le había pedido Se lo ha puesto después De dormir obviamente En la cama no Porque si no sudaría Como un pollo Pero me dice ¿Dónde está el pijama calentito? Porque es que Hace mucho frío Ya os he dicho Que hace mucho frío Como veis Vamos todos muy abrigados Y nada Buen comienzo de primavera Mira mamá Tienes que sentir más bonito Un poco para poner Sí me ha puesto ahí La zapatilla Muy bien Ahí tiene las cremitas Ah vale Que os voy a poner Un poco al día Porque llevé al niño Al pediatra Mira como tiene el espejo Chupado de huellas Bueno lo llevé al pediatra Porque le salieron Mira se ha vuelto A dañar Le salieron por aquí Como unas ronchitas Y me dijo Que tenía Que tenía Te lo diré Que tenía Atópica Y me mandó Esta crema Que tiene en la mano Y a ver Que se llama Suniderma Me envió Esta crema Que tiene un poquito De cortisona O corticoides No sé si es lo mismo Si se dice De las dos formas Creo que sí Creo que sí Pero no lo sé Y eso Me mandó Eso para que se lo pusiera Dos veces al día Y está muchísimo mejor La verdad Muchísimo mejor Hoy no se la he puesto A la mañana todavía Se la pondré ahora Cuando lo vaya a vestir Después de elegir el outfit Que os voy a enseñar ya La ropita Y ya me he preparado un poquito Y os enseño la ropita Mola Mogollón Mirad Por una parte Este jersey Que es el que le voy a poner hoy Este ya se lo hemos puesto Lo hemos lavado De hecho Le ha quedado aquí Como unas manchitas O me parece a mí No sé Le veo aquí Como unas sombritas Que bueno No le habremos puesto Quita manchas Para limpiarlo Se manchó comiendo Y eso Este es mi favorito De todo el haul A ver si podéis apreciar bien La tela Vale Mirad Se ve bien Que es tela Como de sudadera buena Por la parte de dentro Es así No es de las telas Más abrigadas En plan No es de invierno Pero Genial Porque es que yo Ahora lo voy a usar esto En primavera Y le cogí la talla Creo que era de 12 a 18 meses Así que muy bien Luego también le pillé Estos calcetinitos Que esto se lo voy a poner Hoy para la guardia También A ver si con una mano Los puedo abrir A ver Son estos calcetinitos Vale Que son así Como de este color Que ahora se lleva tanto Y es que me encantan Y yo le pillé Las adidas Que son las que le voy a poner Voy a poner hoy Unas adidas Que tienen la partecita De atrás verde Y va súper conjuntado Con unos vaqueros Y eso Para primer día de guardia Después os enseño Que le pillé también Para probar la calidad Del calzado Lo que pasa Que todavía le está Un poquito grande Estas zapatillas Que me encantan Tenéis un mogollón De diseños diferentes En el mismo estilo De zapatilla Un montón de colores Y son Se ven muy buenas La verdad La goma es dura Y como veis Es el número 22 Que claro El nene está todavía Con el 2021 Entonces todavía Le van un poquito grandes Pero vamos Que Yo que sé Yo creo que en otoño O así Ya le entrarán Y si no Pues nada Cuando le vayan Pues ahí las tenemos Después le pedí Una cosa Súper chuli Ah bueno La mochilita De la guardia Que encima va A juego así Todo verde Es esta mochilita Que me encantó Me encanta este color verde Ya sabéis que ahora Me ha dado por él Porque bueno Se lleva un montón Este color Como veis Trae aquí las gomitas No sé Me encanta la mochila La verdad De calidad súper bien Me encanta el diseño Me encantan los colores Y nada Que muy chula Es una mochila dura No es una mochila Blandengue Sabéis Y le va a venir súper bien Se ha ensuciado un poquito Por ahí Porque ya la hemos estado Usando mogollón Y eso Que le va a venir súper bien Ahora para la guardia Se la pedí con esa idea La verdad Y bueno Os enseño ahora por aquí Que vais a ver No estáis viendo doble No Estáis viendo bien Mirad Le pillé Conjuntos Para que vaya igual Que su hermana Y un conjunto Para que vaya igual Que mami Mirad De hecho este Ya no lo hemos puesto No sé si me habéis visto Me habréis visto por Instagram Por si acaso Os dejo mi Instagram Por debajo Para que me sigáis por allí Porque por allí A veces enseño cositas Que por aquí no O lo que sea Pero que vamos Que si me paso por allí Y me quieres seguir Y ver chafaradear mi Instagram Porque te lo dejo por ahí En fin Le pillé esta sudadera Uy Bueno He contratado aquí Al cámara Para 5 minutos Porque así me veis la cara Que esa era la intención Por la que me he arreglado ¿Cómo 5 minutos? Me dijiste 2 nada más Bueno Un par de minutos Solo tengo que enseñar estas cosas Es que 2 no es lo mismo Que 5 nena Nene ven aquí Con la mami Ven Mirad Le pillé esta sudadera Que me parece súper bonito El color ¿Vale? Y tiene este dibujito Por la parte de atrás Vale Pues si ya es poco mona La sudadera Se la pedí A su hermana Daniela Igual Para que vaya Los dos iguales Igual 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 Que a Daniela Se la pedí Como para el año que viene Para que le esté ya Lo que queda de año Más el año que viene Y después Le cortí también Una en amarilla Que me parece súper chuli También ahora Para el verano Primavera Estos colores Que ya sabéis Que ahora Esta primavera Llega súper fuerte Con los colores Y eso Que me pareció Muy buena idea Encenderé la luz ¿No? Eso Que me parece Súper buena idea Cogerla así Sudaderas de colores Estás un poco disperso ¿No, cámara? No Que me gusta Grabar al niño Claro Y bueno Eso Exactamente igual La sudadera para Daniela Como os he dicho La calidad Me encanta Es calidad buena De sudadera Mirad la parte De dentro Del forro Del gorrito Y luego por dentro Es así Como ya os he dicho Podría pasar Perfectamente Por una calidad De Zara De Zara O sea Para que os hagáis una idea Está súper bien La calidad Y la verdad Que tiene buenos precios Los diseños son muy divertidos Y muy chulis para los niños Y esta también me encanta Porque es este color azul eléctrico ¿Vale? Que esta me la cogí yo Igual que él Que también es un color Que creo que favorece bastante A todas las personas Voy a decir Porque a todo el mundo Escucho decir Que si el azul le favorece Que si el verde le favorece Cuando yo también lo digo Y digo Es que somos todas Al final Va a resultar Que este color Nos favorece a todos Y pues eso Tiene el Pac-Man Que esta me parece Súper chula Con su Pac-Man Aquí que pone Let's Smile Y pues nada Igual la mami Con el niño Si puedo os dejaré Una fotito Que nos hicimos una foto Lo que pasa Que no tiene mucha luz Esa foto Me hice una foto Con él Los dos vestidos iguales Y pues eso Que me encanta Que es una sudadera Que pesa Esta como veis Creo que me pillé La talla L Para que me quede bien anchita Y eso Que es una sudadera Que pesa Que está muy bien armada Que mola Mola muchísimo Y bueno Que os digo de esta marca Que me encanta Que os voy a dejar Abajito Todos los enlaces Vais a tener un código De descuento Si no me equivoco Es muy muy jugoso Así que aprovechalo Y os lo dejo En la cajita de descripción Del vídeo Tanto los links A todas las cositas Que he comprado Ay espérate Que me falta una cosa Para el verano Que el niño me la ha quitado De aquí Mira aquí la ha llevado Estás to loca María Que se lo ha llevado el niño Bueno le pillé también A los dos hermanitos Para cuando venga Daniela Que vendrá las vacaciones De verano Iremos a la playa Pues le pillé Este bañador a ella Que es de De las picas ¿No? Si dice Está súper chuli ¿Vale? Yo a Paulo Se lo pedí exactamente igual Pero en vez de llegar este Que se imagino Que ese diseño Pues habrá agotado En esta talla Pues me mandaron este Que bueno Que su defecto Pues también Ese es el trébol No la pica Es verdad Es el trébol Que te metiste un melonazo ¿No? Madre mía Que está liando el niño En fin Que les pillé Los bañadores a juegos La tela es súper buena Normal de bañador O sea Con su doble forro Se ve que es súper buena Elástica No sé Muy bien La verdad que estoy muy contenta Con la calidad Y os la recomiendo un montón Y después mirad Qué cosita Mirad qué cosita Por favor Es que me muero Y este que talla Le pillé Ahora aquí no lo pone Es que pone tallas Como de centímetros Que de esas no me entero Pero vamos Que le pillé para eso Nene Vas con un gallumbo turbo Este verano A darlo todo Y ahora sí que sí Recuerdo también Que le había pillado Otros calcetines Quedan exactamente iguales Que estos verdes Pero en color gris Creo Y es que no sé dónde están Es que ya veis que el niño Me los parrama todo Y a saber Igual están Me los encuentro debajo de la cama O cualquier lado así O la nevera O la nevera En el congelador Bueno lo he dicho Todos los enlaces En la cajita de descripción Y vuelvo más tarde Y os voy poniendo al día Voy a vestir a mi niño Vamos a comer Está mi madre haciendo Un potaje de habichuelas Que a mi niño le encanta Y a mí también Y nada Me paso después Y os sigo contando Qué tal va fluyendo El día primer día de guarda Y bueno aquí estoy Usando la maquinita esta De Philips Que la compré en Lidl Como veis tiene aquí Todas las pelotillas que he sacado Que le he sacado Un chándal de Paulo Y le estoy sacando Aquí al mío Y la verdad Que funciona súper bien Me costó 8 euros El Lidl Es de la marca Philips Y no sé Que os la recomiendo Que mola un montón Está aquí la cajita De Lidl Muy guay Y nada Que eso Que acabo de pasar por Instagram Y lo he enseñado por allí Y me ha venido a la cabeza Digo Hay que mucha gente No me sigue en Instagram No porque no quiera Porque no tienen Instagram Eso Recomendación del día Luego paso por aquí Por cierto Os quería hablar un poquito Es que me da la sensación De que no tengo mucha luz Por aquí Os quería hablar un poquito Sobre Uy Que me registra el bolso Y me ha cogido este papel Que lo tengo que entregar hoy A la guardería Y casi me lo rompe O sea Lo he pillado por los pelos En fin Nada Es que voy a tener que dejar Porque quería hablaros Sobre la dermatitis atópica Bueno Que me ha dicho Que es más bien Común en familias Que los familiares Tienen asma Peque Paulo No No Que los familiares Tienen asma O tienen alergias Que bueno Que para la piel atópica Que no se recomienda Nada 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 Usar suavizante En la ropa Así que En la ropa del niño Ya hemos quitado el suavizante De hecho también Lo voy a tener que dejar De utilizar En mis sábanas Porque El niño también duerme En nuestra cama Y me ha dicho Que eso es Veneno para la piel Me dice A ver Te lo digo así A modo exagerado No es exageración En verdad Que es verdad Que le viene fatal A los atópicos Lo que es el suavizante En la ropa Así que Nada La primera lavadora Que hizo mi madre Ayer Huele súper bien Aún sin suavizante Porque le dije Que ponle el desinfectante Que ahora soy la pesada Del desinfectante textil Este de Mercadona Pero es que Si le ponéis un taponcito Donde va el suavizante En lugar del suavizante Ya me ha roto Me ha cogido el paquete de mascarillas Y ya me ha roto una mascarilla Ya está Paulo Dame Mirad ¿No veis una cuerdecita suelta por ahí? Ya me ha roto una mascarilla En fin Nada Que voy a coger a este niño Y no sé qué voy a hacer con él Pero Vamos a comer ya ¿Vale? Vamos a comer Ha ido el papi a comprar el pan Y una Coca-Cola Pero bueno Como tú no vas a comer Ninguna de esas dos cosas Pansy Pero después Le voy a dar ya de comer chicas Porque es que No para No para No para Y así lo siento Y bueno Pues estoy ahí con él Un poquito dándole de comer En fin Lo de la piel atópica Está diciendo Eso Que no se utiliza El suavizante Y que Nada Que va muy bien Hidratar la piel del bebé Cada día Con una crema normal Que a ti te vaya bien Y Y nada Que yo simplemente Les estoy contando Mi experiencia ¿Vale? Que luego Lo mejor Es acudir al pediatra De hecho Os lo dije en el blog anterior Cuando le habían salido Las ronchitas Que yo iba a seguir La línea del pediatra Porque Hay muchas informaciones Y muchas opiniones Entonces es mejor Seguir una línea La que elijas Está bien Bueno Luego me paso Y bueno Aquí está la comidita De mi niño Que es potaje de habichuelas Hemos chafado un poquito Pero no Pero no del todo Y a él le encantan Las habichuelas ¿A que sí? Que está muy rico Como cocina la yaya ¿A que sí? Y bueno Nada Pasamos en un ratito Cuando le vista Y así veis el outfit Que va a ir guapísimo Como veis También le he cortado el pelo Estos días Ahora es que le acaba De lavar la yaya La cara Las manos Y no sé qué Se le ha quedado el pelo Un poquito mojado Pero bueno Que después pasa por aquí Por chapa y pintura Y pasa por aquí Para que le veáis El outfit De lo guapo Que es mi niño Te como la cara Precioso A ver Paulo A ver que te veamos Cómo vas vestido A ver que veamos Tu outfit De la guarelería Del primer día ¿Qué estás cantando? Con tantas Deja los cables Mira que guapo va Toma la mochila No te olvides La mochila Paulo Toma La mochilita Le he metido Una muda de recambio Pero el gato Estaba ahí abajo Paulo Venga a ver Con tu mochila Que se le cae la mochila Vas al cole Vas al cole Paulo Mira la mamá Ven Mira la mamá Vas al cole Con tu mochila Al cole A la guardia Vamos Dí hola mi amor Hola 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 Bueno Llevo todo el día Toda la tarde Sin grabar Bueno Os cuento un poco Lo que hemos hecho Hoy Ven que te saco la chaqueta Mi amor Ven aquí Todo tirado por el suelo Ya sabéis quién es El culpable Y no miro a nadie Bueno Os cuento un poco Os actualizo Acabamos de subir Las escaleras Y estoy agotada Son las nueve y pico Y nada A ver Llevamos al niño a la guardia En lo que Él entró en la clase Nosotros estuvimos ahí Arreglando los papeles Bueno Entregando la documentación Hablando un poquito Con la profe Y demás Y nada Resulta que Estábamos hablando con la profe Que yo decía Que lo veo como Muy contento Muy despierto Hablábamos Que le iba a costar Poco adaptarse Que tal y que cual Y cuando fue a buscarlo La sorpresa fue Que estaba llorando Aquí sí Aquí estaba llorando La guardia Agua ¿Quieres mi amor? Ven que te da agua La mami Ven Ven Bueno eso Que estaba llorando Estaba como en plan Así Aquí sí Ven que te quito La chaqueta Ven que te quito La chaqueta Ven Ven Que ya estamos en casa Así Bueno Os cuento también Que Bueno A ver Después de El ratito que ha estado En la guardia Hemos ido Bueno Paulus ha quedado En el trabajo Y me he llevado El coche Para ir practicando Entonces nos hemos ido Al centro comercial Y le he cogido Más ropita Al niño Ya de cara A Primavera Verano Septiembre Porque es hasta los 24 meses Que le estoy cogiendo ya la talla De 18 a 24 meses Mira que chulo va vestido Es que va guapísimo ¿A que sí mi niño? Y nada Ahora os enseñaré Lo que le hemos cogido En Zara Bueno lo que le he cogido He ido con mi madre Para conducir Bueno Se me ha calado el coche Un par de veces Pero lo he llevado Mejor de lo que me esperaba También Luego me daba rollo De meterlo en el parking Al final lo he metido La cosa es que Hemos ido a hacer una visita A papá Porque digo Vale dejo el coche En el trabajo Y me voy dando un paseo Con mi madre Con el niño Para casa Pero se nos han hecho Las 8 de la tarde Y digo yo Es tarde para ir andando Así que Porque hay un paseico Bueno Mi amor No me tires las cosas De los cajones No No Ala no La mamá lo guarda Y lo dobla todo bien No No quiero que andes ahí Los cajones Muy bien Cierra Cierra ahí Muy bien Pero bueno Cierra Muy bien Así No 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 Bueno la cuestión Que mañana Tiene que volver A ir a la guarda Porque me saca Las cosas De los cajones Y es que subo Agotada De subir la escalera Por cierto Hemos ido a comprar También al Eroski Y Pero no he comprado Nada de compra En sí Más que caprichitos Porque anoche Paulo salió Que ayer domingo Paulo Bueno Cena en casa No lo esperamos Para cenar Pero O sea En plan Yo cené antes Porque vine con hambre Pero bueno Cuando él vino Le puse la carne En la plancha Y demás Mi madre ya se había acostado El niño ya la había puesto a dormir Mira que me está haciendo con el cajón A la fiesta Pero bueno niño Que lo ordené el otro día ¿Por qué haces esas cosas Paulo? No Eso está mal Eso no se hace ¿Y ahora qué? Tiene que ordenarlo La mami Otra vez Lo tengo que bañar Ahora también Mirad Mirad lo que hace Ay Dios mío Y nada A ver Sinceramente Yo Si os abro un poco Mi corazón Y os soy totalmente sincera Yo siento Que desde que he vuelto A trabajar Mi vida Es un completo caos Lo que pasa que Claro Tampoco quiero Sacar conclusiones Anticipadas Porque todavía No tenemos Una rutina hecha Me refiero Ahora que el niño Empiece la guardería Y más o menos Pero bueno ¡Paulo! Ahora la papelera Bueno chicas Os voy a tener que dejar Porque es que me está montando aquí Mirad, 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 mirad Toda la papelera de los pañales Toda la ropa tirada Pero ¡Paulo! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¿No tienes nada que decir? ¡Bravo! Mira, por una cosa que pone en su sitio Bueno En fin Me paso ahora después Porque ya veis la que tengo aquí liada Así que Me paso ahora Y os quiero enseñar la ropita de Zara Que he escogido cositas Preciosas Bueno Hasta ahora ¡Hala! A ver ¿Nos vas a enseñar tú la ropita? Venga, a ver A ver qué te ha comprado la mami A ver, abre la bolsa A ver Que os va a hacer él Un haul De la ropita de temporada Cuidado Que te vas a caer Que has dejado todo lleno de trampas ¡Ay! ¡Ay! ¡Oli! A ver si nos veis bien desde aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¡Madre mía! Bueno A ver Sí, me deja Mira, ven Ven, ven Que nos vas a hacer de modelo Ven Mirad Mirad Chicas Hemos cogido este gorrito De la talla de 1 a 3 años Y es Bueno Pues un gorrito para el verano Que Que le hacía falta A ver cómo te queda ¡Ay! ¡Qué guapo! A ver ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Parece un explorador! No me va a dejar hacer nada hoy ¡Ven! ¡Bú! ¡Bú! ¡Estás precioso! ¡Me encanta el gorrito! ¡Mua! Bueno, eso Que me encanta el color Lo teníais también en color verde En color creo que azul marino Bueno, había varios colores Yo le he cogido este Porque ya le cogimos Una gorrita en primar De color verde Y son los dos colores Que habían allí Y bueno Este No está al precio Pero eran 10,95 Y eso Le he cogido la talla De 1 a 3 meses Súper chuli Me encanta Bueno, os dejo ahí Por si necesitáis la referencia O lo que sea Súper chulo Le queda precioso De hecho ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Mi amor! Está grabándola ¡Mami! Para YouTube Bueno, después Le he cogido también Esta sudadera Que me parece monísima El color que tiene Ya está al rato Queriendo abrir la puerta Pero me van a dejar grabar 5 minutos Bueno Eso Le he cogido Todas las tallas Son de 18 a 24 meses Que me ha parecido Ideal este color Para la primavera Verano Me ha encantado el color Y eso Esta tiene un detallito aquí No sé si os podéis fijar Que tiene aquí Como en forma de V Y me ha encantado Después Le he cogido también Esta sudadera Es que me ha encantado Porque pone Big Olita Mirad Es una sudadera Toda blanca Que creo que Bueno Pega con cualquier cosa Y por la parte de atrás Pues es así ¡Paulo! Vale Sigue grabando Ya el gato ha abierto la puerta Ahora se me va a escapar el doble Ya verás De Big Olita Me parece súper chulo Después de la parte de abajo Le he cogido Estos vaqueritos Que son un poco anchitos También Para que no le queden muy pegados Es que no le he querido Coger pantalón corto Porque rara vez Le puedo poner pantalón corto Aquí en Coluña O sea Ya no me lo pongo yo De por sí Entonces al niño A ver Alguno le pondré Pero me parece pronto También para comprar Pantalón corto Además que ha venido Una ola de frío Que alucina O sea Un frío que pega Y bueno Eso Un pantalón anchito Después Le he cogido Me parece monísimo También También talla De 18-24 Esta salía 15-95 Tiene así Como unos detalles De roturas Y no sé Me ha parecido Muy modernito Así un poco anchito Por variar El pantalón Que lleva hoy puesto Le queda súper estrechito Y es oscuro Entonces le he cogido Este clarito De 18-24 Que también le queda así Estrechito Este salía Por 12-95 Estaba también en negro Pero no había la talla de él También estaba en verde Y no había la talla de él Y bueno Pues se lo he cogido En vaquero clarito Es que los vaqueros que tiene Ya le están quedando pequeños Básicamente Le está El que lleva puesto hoy Y creo que uno más Pero no me gusta tanto Cómo le queda Bueno Después Le he cogido Otra sudadera Que este color Me ha parecido Bonísimo ¡Paulo! Me ha parecido Bonísimo Que es como No sé Verde ¿Cómo te digo? Verde turquesa O algo así No sé Bonísimo Y este como veis No es el mismo Porque no tiene el detalle Este Este trae el detalle En las mangas ¿Veis? Que trae como las costuras Así Y no sé Que me ha encantado también Por cierto No os he dicho la talla Es al precio del otro Que es el mismo precio Que este Que son 10,95 Y monísima Después Ya lo que Lo que queda en la bolsa Son Camisetas de manga corta Porque Solamente le compré Un par de camisetas Una negra y una blanca En Primark Y no tiene más camisetas De manga corta Porque Se le quedó todo pequeño Del año pasado Entonces Le he cogido Por 7,95 Esta que me parece Monísima Y es que es Como Bueno No sé el mismo color Que la sudadera Porque esta es un poco Como más verde Pero me ha encantado El bordadito que trae Paulo Paulo Está grabando la mami ¿Qué? ¿Qué? Bueno eso Que me ha encantado Ahí va otra vez Ahí va otra vez Te esperas un momentito Eso Que me ha encantado El bordado este Como de skater Que muy chulo Y Pues eso Que mola un montón Después le he cogido Esta camiseta también Porque me ha gustado El mensaje que trae aquí Que pone Everyday is fun day Que es como Cada día Es un día Divertido Y me ha gustado Y pone Feliz weekend Feliz fin de semana Bueno Mola Mola Me ha gustado El azulito con el blanco Que básicamente A mí me gusta mucho Cuando llega el verano O bueno O en invierno también Que las camisetas Que tiene básicas Interiores O debajo de las sudaderas Que sean colores neutros Que teguen con todo Y el blanco A mí me encanta Es más guarro Porque después Se ensucia enseguida Pero Y después Esta es la que más Me ha gustado De todas Por cierto La azulita esta Valía 5,95 Y esta es la que más Me ha gustado De todas Que vale 7,95 Que es toda blanquita Como os digo Y trae motivos Paulo Ven aquí Trae motivos Como de surf Mirad que chula Por la parte de atrás Que trae la tabla de surf Así como amarilla Y rosa Y me flipa Me flipa Bueno pues eso sería Todo por hoy Resumiendo Que el vlog de hoy Es primer día de guarde Primer día de guarde Pues bueno Al principio muy bien Pero después ha salido llorando Así que no sé De todas maneras Es pronto para sacar conclusiones De si el niño se ha adaptado rápido Si no Porque está en proceso de adaptación Mañana Volverá a ir a la guarde Lo que pasa es que mañana A la hora que tenemos que llevarlo Papá trabaja Por cierto Le voy a mandar ahora un whatsapp Para ver si puede cambiar el turno Porque si puede cambiar el turno Lo puede llevar él a la tarde Porque a la hora Que me ha dicho la profe Que lo lleve Yo estoy trabajando Y mi madre Claro No se conoce mucho el camino Y entonces Pues eso Si Pablo puede cambiar el turno Pues que lo lleve él por la tarde Y si no Pues mañana no irá Y es una faena Porque lo bueno Es que vaya todos los días De la semana Por eso se llama proceso de adaptación Si no va Si se salta algún día Pues ya Se salta procesos de la adaptación Está contigo ¿no? Bueno Y nada Vamos a ir terminando este vlog Yo quería enseñaros también La compra del Eroski Pero es que Nada Me he fijado un poco los precios Y está igual de caro Que el resto de supermercados O sea Los precios han subido En todos los lados Y nada He comprado guarrerías Unos donetes Unos gusanitos Patatas de bolsa Cosas así Me he gastado 17 euros Ah He comprado agua bezolla Para el niño Un litro de leche Vamos Nada interesante Del otro mundo Entonces mira Ya lo resumo aquí Y no lo enseño Porque ayer No sé si os lo he dicho O no Ahora duro Ayer Paulo Salió de trabajar Bueno Cenó en casa Dejémoslo ahí Que no salió tarde tarde Como de costumbre Y por la noche Vimos una peli ¿Vale? Yo dejé al niño dormido Y cuando él llegó Que el niño estaba dormido Bueno Cenó él Y vimos una peli Y me apetecía a mí Cosas de picoteo Así No tenía nada No tenía nada Nada más que tenía Unos maíces de estos En plan Unos revueltos de estos Que llevan Cacahuetes Kikos Que me la gocé Comiendo eso Te lo digo Pero no tenía patatitas de bolsa Ni nada dulce Y digo Ay pues voy a comprar Y básicamente es lo que he comprado Que está todo súper caro O sea Una bolsa de patatas De chetos 1,40 y pico 1,60 y pico De locos Ay mira lo que ha encontrado él Sus patatas Digo Corre díselo a la mamá No te las va a dar No ahora no Que hay que cenar Vale Vale Lo va a hacer la cena a la Yaya Eso no es para ahora No 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 ¿Para qué se lo das mamá? Lo va a chafar todo Patatas Sí Pero eso no es para ahora Uy como se vuelve loco Eso ahora no Hay que cenar Primero Pues nada Volviéndome loca Y lo que os decía Que desde que Empezaba a trabajar Siento que no Que muchas me decís Pero si está ahí tu madre A ver No es cuestión De que yo tenga ayuda No Es cuestión De que Quiero abarcar Muchas cosas Y no doy abasto No puedo Con la casa El canal El niño Porque siento que Lo quiero llevar todo adelante Pero que no hago nada A derechas O sea que todo lo hago En plan Corriendo Y no sé Mirad Las que sois mamás Una de vosotras me comentó Así que os invito a que me dejéis Vuestras experiencias Y vuestros consejos Abajo en la cajita O sea la cajita En los comentarios Que yo os leo Que me digáis En plan Porque algunas mamás Me habéis escrito Diciendo Mirad Toda la vida Bueno el otro día mismo Hablaba con Bueno con una persona Que ya tiene sus años Cincuenta y pico Tiene dos hijos mayores Y me decía Mira yo toda la vida Tere He tenido que trabajar Y era en plan Dejaba a los niños en el colegio Trabajaba Y tú Dices pagaba a una persona Para que me los recogiera Y después Llegaba a casa Hacía la cena O sea no paraba La mujer Y me dice Toda la vida Sacrificándome Por ir a trabajar Dejando a los niños Con una persona Pagándole Bueno Y ahora Que han pasado los años Me dice ¿Y tú te crees Que yo ahora tengo algo? Dice Ni tengo piso Ni tengo dinero Ni tengo nada Dice Me hubiera Dice Hubiera vivido igual Como sin tanto trabajo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces no sé Es que llega un punto Que pienso Habré tomado la decisión correcta Igual Debería haberme pedido Una excedencia De todas formas Ahora ya estoy en el camino Es loco Como grita Ahora ya estoy en el camino O sea ahora no voy a retroceder Pero Sí que me gustaría Que me dierais vuestra opinión ¿Sabéis qué pasa? Que es que Me encantaría quedarme en casa Y dedicarme a mi hijo Y todo Pero claro Hay que ingresar dinero Con un sueldo Hoy en día no se vive O sea Una familia no vive Con el sueldo De una persona Y es lo que te digo Que Si YouTube me diera un sueldo Pero no me lo da Entonces Como que me he visto obligada A volver al trabajo Y A ver No es que me vea obligada Es que Es lo que hay Hay que trabajar No sé Es que Tenéis también opiniones Vosotras muy Distintas Hay gente que me dice Bueno chica Te agobias Yo estaba peor O yo estaba Pero bueno A mí esas opiniones No me gustan En el sentido No me gustan En el sentido De que Es como Uy Yo estuve en la guerra Y comía piedras Y en plan Por eso Yo Tengo que vivir bien Como Cuando A mí no me parece bien ¿Sabéis lo que quiero decir? Ese tipo de comentarios No me ayudan No me sirven Es en plan Bueno chica Estás agobiada Porque Y ahora está tu madre Cuando estés sola ¿Cómo vas a hacer? Oh pues yo trabajaba Y yo tenía 5 hijos Y Trabajaba Más horas que tú Y Bueno pues entiendo Que al final Has llevado una vida de De mierda Perdón Y Lo siento Pero es que Joder Si se pueden tomar decisiones Y intentar Mejorar O intentar tener más tiempo Para tus hijos Porque al final Digo ¿Para qué tienes hijos? Si entre el colegio Y que te los cuidas Mientras trabajas Es que no los besen Todo el día Y hay una cosa Que no vuelve Chicas Que es el tiempo Y yo sé que Que el tiempo no vuelve Y que Ahora es el momento De disfrutar de mi hijo Y ahora es el momento De criarlo Y de estar con él A ver Y tú Que trabajo media jornada Pero es que Como que mi cabeza Está continuamente Pensando Y diciendo Estoy haciendo bien He elegido He tomado la decisión correcta Me habré equivocado Igual debería haberme quedado en casa A pedirme una excedencia Bueno no sé Sé que muchas me vais a entender Y otras me vais a decir Bueno chica No es para tanto Pero bueno Sea como sea Te leo en comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Ya me he enrollado de más Os ha quedado seguramente Que un vlog larguísimo Así que Nada Que os quiero mucho Gracias por estar Al otro lado de la cámara Un día más Os mando un beso súper fuerte Y Suscríbete al canal Déjame tu like Que eso es lo que me ayuda Y me motiva A seguir haciendo vídeos Porque ya sabéis Que me está costando Y nada chicas Que os quiero mucho Que gracias por estar Hasta el siguiente vídeo Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!